Soy Víctor Hugo Suárez, el comunero cantor. Un triple, un corazón y un cerebro dispuesto para nuestra música colombiana. Cantautor, investigador, creador del paisaje musical colombiano y además muy sensible a la pertenencia a nuestro país. Nací en Bucaramanga, 29 de noviembre de 1953 en un hogar muy hermoso porque había una abuela que cantaba una abuela que tocaba bandola y una abuela que todos los días me ponía canciones del folclore colombiano y a partir de ahí fue que nació este humilde servidor. Quiero decirles que a los 7 años, ya eso influenció tanto que a los 7 años ya me, en las universidades, en las, perdón en el kinder ya me ponían a cantar. Ya era indispensable en todas las sesiones solemnes de los abuelos en el colegio. Y ahí sí empezó nuestro gran recorrido. La música andina, la música santandereana. A los 12 años empecé a recorrer el país. Empecé a trabajar como ayudante por allá de una camioneta y yo me iba y era Lelo mirando las montañas, Lelo, el paisaje. Llegaba a los pueblos, las comidas. Todo eso me fue enamorando. Aprendí a usar herramientas para hacer admiración, contemplación y gratitud. A partir de ahí empieza el compositor. Yo vengo a pararme aquí como buen santandereano A decirle a los presentes que tengo un triple en la mano Para expresar lo que siente un hombre cuando es berraco Cuando demostra su tierra, se trata de decir lo encantó Considero que aquí apareció el ejemplo de caso. Mi abuela, espectacular. Y el recorrido que estuve siempre admirando y contemplando el país. Ahí esa inquietud de crear, de ser creativo. Y el triple, el triple acompañando mucho. Aquí en Bogotá, ya llegué a Bogotá sobre los años 70, antesitos, y empecé a percibir Bogotá como era. Y oyendo la melodía de La Gata Golosa, dije Pero me voy a tomar el atrevimiento de ponerle letra Tratando de ser lo más fiel a la melodía. Y salió esto que decía Ahí empezó un nuevo recorrido. Y me extendí hacia Cundinamarca Porque ya después de ese atrevimiento Dije, voy a hacer otro atrevimiento Voy a cantarle a Cundinamarca Nombrando los 116 municipios. Eso fue un reto Ubicar todo eso dentro de los versos. Y apareció Qué bueno es ser de Cundinamarca Donde usted llega y no siente tierra extraña Mi tierra es cuna de historia y de leyenda Qué bueno es ser Cundinamarca Y apareció la fusión de los instrumentos Vientos andinos Tiple Y percusiones andinas En su bambuco Y apareció otra idea El adagio, la parte lenta La guabina Y se empata con bambuco Ahí aparecieron tres ritmos que nunca se habían ensayado Siempre eran ritmos parejos desde comienzo a final Y bueno Y hoy en día tengo la gran dicha Qué bueno es ser Cundinamarca Que se volvió el himno folclórico de Cundinamarca El gran aporte de mi obra En el pentagrama musical de Colombia Es especialmente en el andino Se ha trabajado en otras áreas también Pero en el andino Es indudablemente el fortalecimiento De la pertenencia a los territorios La visualización El orgullo de De ser A través de las costumbres De los dichos De las historias De la leyenda De los paisajes De los lugares icónicos De la región Y una infinidad de bondades Que tiene esta tierra hermosa Y con las herramientas De la contemplación De la admiración De la gratitud Sale todo lo que hemos hecho hasta hoy Más de 500 canciones Y ojalá sean muchas más Aspiro llegar por allá A otro número A número de cuatro cifras Y simplemente como el Como el gran aporte Al patrimonio inmaterial De nuestro país Toda una vida En esta noble causa Al servicio De mis paisanos En esta briega Por nuestra música Y nuestro folclor De mis paisanos Gracias.